¡Suscríbete al canal! ¿Te voy o no? Sí Voy a agarrar la bicicleta Oye Marielena Qué buenos trucos te aprendiste en la cárcel ¿Qué? Qué buenos trucos te aprendiste en la cárcel Qué buenos trucos te aprendiste en la cárcel Lety no grites Sí ¡Digna del Oscar! ¡Una gran actriz! ¡Oye Marcia! Quiero agradecer y dedicar este Oscar a mi Princhy Princhy Que me apoyó todo este tiempo Y a la señora Caramela Que también fue Marielena Marielena Va bien, agradece a todo el mundo ya Pero ¿dónde están los tickets para los tragos? Acá está, me corta mi momento Acá están los tickets para los tragos ¡Cuida mi cartera! ¡Cuida mi cartera! ¡Cuida mi cartera! ¡Cuida mi cartera! ¡Ey! 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 Me gusta pasar tiempo con César Pero solo somos amigos No, por eso voy a terminar con bicho ¡O sí! ¡Ay, ayúdame por favor! ¡Esto me confundió! Escúchame, mira, no le tienes que terminar Solamente dile Oye, ¿sabes qué bicho? Quiero que nos demos un tiempo Un break, ¿me entiendes? ¿Un qué perdón? Un break ¿Dijiste break? Sí Cada uno lo dice como quiere ¿Me entiendes? Pero es break No sé cómo será El break Porque es break Escucha, yo no tengo ningún problema de darnos un break Lo que pasa es que siento que es una excusa Cuando no quieres terminar con alguien No le puedes decir ¿Sabes qué? Discúlpame, tenemos un break Escúchame, ¿tú le quieres terminar? No Ay, ¿ya ves? No sé, no sé, ayúdame Escúchame, mira, es que Mira, tienes que hacer eso, ¿me entiendes? Solamente pide un tiempo Cosa que así no le mientes a nadie Tampoco dejas ir a ese partidazo, ¿me entiendes? Porque se te puede escapar ¿Tú qué crees que no hay varias lobas ahí Que se lo quieren robar? Ya pasa hermana, por favor, ¿ya? Yo quiero... Es por tu bien, es tu portofu ¿Quién está tocando la puerta? Ni me digas que es el Johnny Porque te lo juro que voy con una olla con agua caliente Y se la zampo en la cara Necesito hablar con las dos Ay, Cristo santo ¡Mona! Todos los chicos de acá Tienen la edad o de uchi o de pich ¡Estoy pergonzoso, please! ¡Vámonos de aquí a bailar! ¿Esas tías? No, está en mi choclona, ahí no le voy Oye, ¿quién está choclona? ¿Qué te pasa aquí, hijo de flacucheto? ¿Y quién te va a ir a ti? ¿Quién te va a ir a...? Para que sepas, gallina vieja de agua en caldo, hijito En tu vida probarás algo bueno ¡Qué cólera! ¡¿Dónde se me abrieron?! ¡Eh! Ya no hay en la trago ¡Eh! Ya no hay en la trago ¡Ahí está! Bueno, desde el cólera, pero lo voy a chupar en una Tres, chilcano, fina cortesía del cantejo ¡Pero bien! Deja de bromear con eso No se bromea con la salud ¡Suscríbete! Además, acá en esta discoteca hay unos chuporos faltosos, oye Mejor acá a la vueltita venir un caldo de gallina con una presa ¡Dobre huevo te da! Oye, ¿qué les pasa a ustedes, ah? Nosotros andamos ni media hora acá y si quieren ir Ni hablar No, nos vamos de acá hasta las seis de la mañana ¡No! ¡A lluvar! ¡Eso! ¡Vamos a chupar! ¡Eh, eh! ¡Vamos a chupar! Uchi, no te contamos por qué no queríamos hacerte daño O sea, nos salió de las manos ¡Efectivamente! Amiga, sabemos cómo te sientes Perdónanos, por favor ¿Ah, sí? Pensaron, pobrecita Uchi, que al final se terminó enterando de que su ex estaba con una de sus amigas Y son enamorados ¿Cómo la dejamos hacer el ridículo así? ¿Cómo la dejamos ir a una discoteca una y otra vez con esa traidora? Y nos quedamos callas solamente porque Sofía nos lo pidió Bueno, ahora que lo menciones así, si somos tontas y estúpidas ¡Perdónanos, por favor! ¡No, no, no, no! Yo no quiero que me pidan perdón Y tampoco quiero que sientan pena por mí porque es peor ¿Entonces qué vamos a hacer, Peblanca? ¿Sabes qué? Quiero que no me busquen para hablar de este tema y de ningún otro tema Porque nuestra amistad se acabó ¿Estamos claras? ¡Uchi! ¡No! ¡Uchi! ¿Por qué? La confianza entre nosotras se acabó y una amistad no puede seguir sin confianza ¡Pero ya, Peblanca! ¡Por favor, tranquilízate! ¡Oye, ya! ¡No podemos estar así! ¡Nosotras somos amiguitas! No, 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 Vivi, lo siento Pero ninguna de las dos estuvo a la altura de esta amistad ¡Pero, Uchi! ¡Nosotros queremos ser amigas para toda la vida! ¡Nuestro pacto! ¡Bueno, lo hubieran pensado antes! Ya, hijita Ya me siento mejor Ya, 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 ya Tenías que haberme hecho caso, hija Yo te dije Tienes que olvidarte de ese baboso de Hamilton Ya sé, Papuchi, pero no es fácil Mira, a tu pena dale el tiempo que quieras Pero ya, si te está pasando el tren ¿Cómo me vas a decir eso? No seas malo ¿Quieres escuchar la verdad de un hombre divorciado, hija? No, no, si me va a doler La soledad es terrible, hija En mi caso No tener una mujer que te cuide, que te planche, que te cocine ¡Es una vaina! Papuchi, para eso no necesitas una esposa Para eso necesitas contratar a alguien, nada más Las feministas Eso dicen las feministas Sí No sé qué es lo que quieren Lo mismo que los hombres, Papuchi Una vida libre, feliz, equidad ¿Te suena eso? Para ser feliz tienes que casarme ¡Ay! No sé si quiero casarme, ya te dije Si quieres realizarte como una mujer, tienes que tener hijos ¡Tampoco sé si quiero tener hijos! La pregunta no es si quieres, sino si puedes A la edad que tienes, ¿puedes tener hijos? Esa es la pregunta ¡Ay! ¡Qué horror! Lo que acabas de decir, es terrible ¿Qué dije? Pa' dentro ¡Ahora a secarla! ¡A secarla! ¡A secarla! ¿Qué hace colorada? Música madre ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Asu madre, de paz arte! ¡Asu! Ha entrado pero suavecito Listo ¡Ya! ¡Vamos! ¡Ya no vamos, Marlona! ¡Pida el taxi! ¡No! ¡No! ¡Vamos a la pista de baile colorada! ¡No! ¡Lo correcto sería que alguien nos saque a bailar! Ya, pero eso no va a pasar nunca Además, nosotros no dependemos que nos saquen a la pista de baile, no necesito yo ¡Yo sí! Mira, yo nunca he planchado No voy a venir a planchar a esta edad, ¿ya? ¡Vamos a planchar ahora, pero para todo caso, planchas antes de salir, Mariela! Oye, bien, Monts, ¿eres tú no gringa? ¿O ya está borracha? Ya está borracha, creo, ¿no? Ya Planchar significa que tienes que parar a bailar ¡A ver, yo no me he planchado! ¡A ver! Entonces estamos llenas de energía todavía, ¿sí? Ya, ya, ya Y todavía no funciona la rodilla Ya, así es que... Ya, pero ¿sabes qué? Hay que llevarnos nuestros tragos, ¿ah? Ya Porque si no nos vayan a meter algo, nos pepean después Que te van a pepear a ti hoy, desde que estuvieron veterinaria ¡Ahhh! 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 Ok Ya no, no te atrevas a hablármelo Ya no, no te atrevas a hablármelo No te atrevas a llamármelo Ya no quiero verte, lograr a olvidarte, no No me da Por favor ¡Timbre! ¡Mamá! ¡Bicho! ¡Timbre! ¡Yo no puedo abrir! ¡Odio al mundo! ¡Mamá! ¡Bicho! ¡Timbre! ¡Yo no puedo abrir! ¡Odio al mundo! ¡Mamá! Te traje un cuarzo rosado para pedirte disculpas, espero que te... ¡Ahhh! ¡Mamá! 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 ¡Hue, fue, fue, fue! ¡Fue! ¡Fue! ¡Qué buen paso! ¡Qué buen paso! ¡Sí, acuérdate! ¡Cos en la teta! ¡Darito, presito! ¿Todo bien? No. Primero que nada, quiero que sepas que Sigo molesta contigo por cómo le mentiste a mi mamá. Ok. Fuiste tonto, desleal y arruinaste la relación. Tienes razón. Pero necesito un consejo. Por supuesto que sí. Siéntate, ¿quieres algo de tomar? ¿Tienes leche chocolatada? Sí, claro. Ah, y mejor si está caliente. Ok. Siéntate. Dios mío, qué susto. Hola. ¿Qué haces acá? ¿Tienes algo con César? ¿Qué? ¿Con César? ¿Por qué me dices eso? ¿Por qué? ¿Tendría algo con César? Lo vi juntos, Julia. En el café. Y sé que no es la primera vez. Perdón. Sé que todo esto puede verse muy mal. Y se puede malinterpretar. Pero solamente quiero que sepas que nunca he tenido nada con él. Solamente me comporté de una manera muy inocente. No sabía cómo decirte las cosas. Tan inocente que lo haces en secreto. No. Sí. No. Solamente estaba trabajando en su campaña. Le estaba dando algunas ideas para poder colaborar con los colegios de la zona. Nada más. Maña, muchas ideas, tenía, ¿no? Una cosa llevó a la otra. Sí. Y después...